Alianzas para el Desarrollo Evaluar los logros durante los últimos 20 años del proceso de integración y hermandad entre Ecuador y Perú, identificar prioridades del territorio fronterizo y desafíos del proceso de planificación binacional fueron los principales puntos de un taller de trabajo entre Planifica Ecuador y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú, CEPLAN, en Quito.